Haití, es necesario que saquen el changó de Haití, porque Dios no responde en el tiempo que tú quieres, sino en el tiempo que Él entiende que debe de responder. ¿Tú sabes lo que es el borde? Respóndeme, ¿qué es el borde? El borde del manto. ¿Qué es lo que es? ¿Es el borde? El borde. ¿De lo que se arrastra? ¿Pero era el hijo de Jairo? De un criado de Jairo. ¿Pero hijo? Sí. La hija de Jairo. La hija. Tú estás viendo que tú no lees. Bienvenido, mi gente, a una nueva entrega de Aposento TV. Señores, nos sentimos más que contentos, honrados, privilegiados, porque me encuentro acompañado del presidente, la confraternidad definido por la sana doctrina, Pastor Adrián Rodríguez. Bienvenido, mi líder, como se siente. Amén, 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 amén. La gloria es para Cristo. Estamos bajo una victoria tremenda de parte del Eterno. ¡Santo sea Jesús! Dios amado. Ay, chipa, Pastor, hoy. Para siempre, en el día de hoy, su hermano Pastor Adrián Rodríguez, Pastor de la Iglesia de Jesucristo comprometida con la verdad, al conjunto de mi amada esposa, la pastora Joana de Rodríguez. Dígaselo desde la altura ahí, mire, Pastor. Dios mío. Es que tú no lo sientes. ¡Sufre, diablo! ¡Demonio! ¡Jole, cabrón! ¡Dios! Eso está profundo, líder. Eso está terrible, ministro. ¡Wow! Pastor, hoy vamos a hablar de un tema muy contundente, pero antes de vamos a hablar de la esperanza, pero vamos a darle una palabra de fortalecimiento en estos momentos que Brasil, Haití, ¿verdad? Israel están pasando por momentos muy difíciles, catastróficos. Vamos a darle una palabra de parte de Dios. Es importante que todos los que van a ver esta entrevista, ¿verdad? Entiendan que siempre Dios, en cada momento difícil y terrible, Dios siempre trae una respuesta para el mundo. Le decimos a Brasil. Vamos a hablar con Brasil. Ahora. De que Dios. De que Dios. Quiere. Que. Que ellos abran su corazón. Que vocês abran su corazón. Para que la paz de Dios. Para que la paz de Dios. Reine en su corazón. Reine en su corazón. Brasil. 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 Es tiempo de buscar a Jesús. El tiempo llegó de buscar a Jesús. Cristo viene. Cristo está volviendo. Y está en la puerta. Y está en la puerta. Es necesario que Brasil entienda eso. Es necesario que Brasil entienda esa palabra. Una palabra para Haití muy poderosa. Y es que Dios quiere ser el centro de Haití. Y es que Dios quiere cambiar la vida de Haití. 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 Es necesario. Es necesario. Es necesario. Necesar. Que saquen. Puetile. El changó. Changó. De Haití. De Haití. El pulso. Dios. Jezi. Quiere reinar. Vle. Reinar. Nacionación. En los corazones. En la caer. De Haití. De Haití. Dios te bendiga. Bonje beniu. Dios te guarde. Bonje aveu. La sangre de Cristo. La sangre de Jesús. Te cubra. Proteger. Quebrante. Quebrante. Toda maldición. Toda maldición. Degeneración. Digeneración. 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 Dios te bendiga. Bonje beniu. Wow. Dame señal. Profundo. Dame señal. Pastor. Hoy vamos a hablar de un tema muy contundente. Que es la esperanza. Después de darle una palabra a Brasil. Haití. Que está pasando un momento difícil. Vamos a hablar de un tema muy contundente. Pastor. Que es la esperanza. Pastor. Que es la esperanza. Bueno. Hablar de la esperanza. Mi hermano Marco. Estamos hablando de confiar. Estamos hablando de esperar. Estamos hablando de una palabra tan contundente y tan profunda. Donde el mundo y muchas personas a nivel mundial, a nivel nacional. Deben de entender que deben de depositar su confianza en Dios. Hay gente que muchas veces ha perdido la esperanza. Y están pasando, Pastor, por momentos de desfallecer, enfermedades. Y sienten soltar todo. Cuando tú ves, Marcos, que alguien quiere soltar todo, no puede soltar. ¿Por qué? Porque es la situación que muchas veces puede atravesar la persona. No importa la circunstancia y la situación en el cual está atravesando. Es cuando Dios quiere enseñarte a aprender a confiar en Él y a esperar en Él pacientemente. Cuando ya no hay esperanza, Pastor. Claro, mi amado. Claro, claro. Una persona, Pastor, que se siente sin esperanza. ¿Qué debe de hacer? Ejemplo, si ya no hay esperanza, si ya, por ejemplo, perdió su mamá, perdió a alguien que lo apoyaba. Muchas veces tenía el apoyo de su pastor, de alguien. Pero siente que ya no hay apoyo y dice, ya yo voy a soltar todo. Yo perdí la esperanza. Bueno, aunque ese momento llegue, Marco. ¡Wow! No puede soltar. Ni puede abandonar. Una vez que tú abandonas, le estás dejando el territorio al enemigo, donde debes de sacar fuerza, de donde no hay, y entende que tu esperanza viene de arriba. ¡Wow! Del cielo. Del Dios Todopoderoso. Por eso el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista entendía que su esperanza y su socorro, en cualquier circunstancia y cualquier problema, adversidad, ¡Dios mío! Él se podía encontrar. Él entendía que su socorro venía... De arriba, de allá. De allá, arriba. De lo alto. Cortando la adversidad de las situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre entiende que quien puede hacer algo por él, en cualquier situación que está atravesando, el hombre cree que quien puede hacerlo es el ser humano. ¡Ay, ay, ay! Y lo que el hombre no ha entendido es que el único que puede ayudarte, no importa la situación, se llama Dios. ¡Wow! Hay personas que ponen su confianza en brujo, pastor. Entonces, una vez que la persona pone su confianza en los brujos, automáticamente está desconfiando del Dios Todopoderoso. ¡Ay, ay, ay! Entonces, ya automáticamente perdió la esperanza. Entonces, la esperanza de un hombre en la tierra no puede estar en los brujos, ni puede estar en las brujas, sino en el Dios Todopoderoso. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los ídolos no tienen poder. Dicen que tienen boca, mano habla, tienen pie, mano camina, tienen mano, mano palma. ¡Ay, ay, ay! Y semejante a ello son qué? Aquellos que lo hacen. ¿Y también qué? Lo practican, lo adoran. ¡Claro! Porque Dios está en contra de qué? De la idolatría. ¡Dios mío! Entonces, hay gente poniendo su confianza en la idolatría. Poniendo su confianza por Dios. Donde la Biblia establece y la Biblia enseña que no podemos adorar dioses ajenos, ni dioses paganos. Escuche esto con gravedad. Entonces, no puede una gente poner su confianza, lamentablemente, di que en hechicería, di que en un cuadro, di que en un velón, di que en una vela. No puede. Hay gente que deben tanto, pastor, que ya acuden a los brujos. ¿Por qué acuden a los brujos? ¿Por qué hay cosas que Dios les permite en la vida del hombre para llamar a la atención del hombre? ¿Cómo así, Lino? ¡Claro! Te voy a explicar. Muchas veces lo que la persona está atravesando, de ciertas situaciones, ¿de qué? Ciertas situaciones. ¿De qué? De pruebas, adversidades. Pero lo que tú dijiste ahorita, deudas. ¿Por qué Dios nos permite para que el hombre acuda a Dios? ¿Pero qué hace el hombre? El hombre se va detrás de qué? Del hombre. A buscar refugio en el hombre. Dios. Cuando el hombre no puede hacer nada en su vida. Cuando la brujería, la hechicería, no puede hacer nada en su vida. Dios mío. ¿Quién es que puede obrar? Dios. El Dios de los cielos. ¿Quién es que puede romper la cadena? El Dios. ¿De quién? De los cielos. De los cielos. No hay otro. En el cielo. En la tierra. Debajo de la tierra. Que pueda resolver los problemas y cualquier situación de un hombre que no sea Dios. ¡Wow! Profundo, líder, lo que usted está desatando. Vamos hablando cosas profundas. Y hay gente que muchas veces pierden la esperanza y acuden de una vez al hombre que ayúdame. Pero el hombre muchas veces cuando le acude y le ayude. No, es que el hombre puede ayudarte en un momento determinado. Pero el hombre no estará para siempre en esa situación. Dios. Quien estará en esa situación para siempre se llama el Dios de Israel. Se llama el Dios de Gacó. Se llama el Dios de Elía. Se llama el Dios de Abraham y de Isaá. Dios mío. La esperanza del hombre siempre es Dios. Tiene que ser Dios en todo. Porque hay personas, pastor, que cuando... Si tienen una persona que es predicador y ese predicador no está o evangelista y evangelista no está. Se siente como que ya no tiene identificación. Y uno ve que se inclina más al hombre que a Dios. Y si ese hombre se va de la iglesia... Dios mío, repíteme eso, que eso está profundo. Hay personas, pastor, mire, que si su esperanza... Muchas veces están en un hombre. Y si el hombre le falla, si el hombre... ¡Pendiente, pastora! Se va de la iglesia. Si el hombre se va, si el hombre deja la iglesia, si el hombre es un evangelista, un predicador. Se inclinan en la esperanza de él. Y el día que esa persona no está, ellos se achicopalan. Y ellos sueltan todo también. Porque han aprendido a confiar más y a depender más del hombre... Que de Dios. Que del mismo Dios. ¡Wow! Explíqueme eso. Hay gente que su perseverancia dentro del camino depende de un hombre. No depende de Dios. ¡Ay, ay, ay! No sé si me entiendes. Entonces, nuestra esperanza rotundamente tiene que estar depositada en la mano de Dios. ¡Wow! ¡Escuché esto! El hombre te puede sacar de un apuro en un momento. Te puede resolver un pago de una casa en un momento. Te puede cubrir un gasto que tú necesites en un momento. ¡Escuché esto con gravedad! ¡Escuchá con mucha atención! Pero el hombre no puede hacer lo que le toca a Dios hacer. ¡Ay, ay, ay! ¿No puede, líder? Hacer lo que le toca a Dios hacer. Porque Dios no te puede sacar a tu hijo de intensivo. El hombre no te puede sacar a tu hijo de intensivo. ¡No! Esa confianza tiene que estar puesta en Dios. ¡Dios mío! El hombre, por más que trate de hacer ¡pum! Hay cosas que le pertenecen a Dios en la tierra. ¡Esclusivamente! ¡Esclusivamente! ¡Que nadie te la va a resolver! ¡Que por más que el hombre es duda! ¡Escuche esto! ¡Puede tener millones! ¡Puede tener fortuna! ¡Dios! Y no va a poder resolver. Porque ya eso está, mira, ahí. En la mano de Dios. En la mano de Dios. Muy fuerte. Y si Dios no es que resuelve, lamentablemente no hay otro que pueda, ¿qué? Resolver. Ya. Hay hombres, pastores, millonarios, fortuna. Tienen de todo. Pero tienen un hijo a punto de morir. Pero tienen todos los millones del mundo. Y los doctores le dicen, no hay esperanza. Entonces la esperanza no está en el dinero. Dios. Hábleme eso ahora. Porque si la esperanza... ¿Por qué hay tanta gente que se apegan al dinero? ¿Por qué se apegan al dinero? Porque la Biblia dice que raíz de todo lo mal es el amor. ¡Al dinero! Entonces ellos han entendido que ya porque ellos poseen o pueden poseer una cantidad de dinero, ellos entienden que ya ellos pueden resolver todos los problemas en la tierra. Que ya ellos tienen a todos más raros. Y hay problemas en la tierra que no se resuelven con dinero. Dios. Escucha bien ahora. Si no hay problema, que se resuelve depositando su confianza en las manos de Dios. Yo he visto gente que son millonarios y están locos en la calle. Marco. Dios mío. Hay gente que tienen su hijo interno. Dios. Y han gastado millones y millones. Y no han podido. Y no han podido sacar su hijo de intensivo. ¿Tú sabes quién le va a dar vida a su hijo? ¿Quién? ¿Tú sabes quién le va a devolver la vida a su hijo? ¿Quién? No el dinero. ¿Quién? No los dólares. No los bolívares. No los euros. ¿Tú sabes quién le va a devolver la vida? ¿Quién le va a devolver? El Dios que le dio vida. ¿Tú sabes qué me sorprendió ahorita? Algo. Que alguien le dijo, ore por una persona. ¡Claro! Que está pasando por el momento y quizá esa persona tiene dinero, pero él depende de una oración de un hombre de Dios. Claro, porque ahí es que Dios puede obrar en la vida de esa persona. ¿Entendiste? Entonces, ahí es que Dios puede glorificarse en la vida de esa persona. A través de la oración cuando tiene la esperanza. Entonces, cuando la gente ve el resultado de la oración, entonces se apega a creer y a depositar su confianza más en Dios. Que en el hombre nada puede hacer por ti, Marco. Nada. Por eso la Biblia establece y la Biblia enseña, mi alma adora la gloria de papá. Pero qué viento más lindo, pastor. Yo no sé si tú lo sientes en el día de hoy. ¡Mi alma adora a papá! Tú no lo sientes. Entonces, ¿por qué los hombres de la antigüedad depositaron su confianza en Jesús? ¿Por qué? O en Dios. Porque ellos entendían que no había otras dependencias que no ser creador. De los cielos. Cuando tú dependes de alguien que a través de una palabra linda, hermosa, trata de mantenerte ahí, el día que esa palabra falte, pues tú también vas a faltar. Porque tú dependiste de eso. Pero si tú dependes de Dios, ¡Wow! Tú estarás estable para todo el resto de tu vida. No importa lo que digan. No importa la circunstancia. Por eso te ha permanecido líder. Claro, la gloria es para Dios. Porque cuando Dios es que te sostiene, y te mantiene de la mano, y tú aprendes a confiar en Dios, entonces no hay nada que te mueva sobre la falte de la tierra. Tú no ves que hay personas que están atravesando por situaciones terribles. ¿Y qué ellos hacen? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen líder? ¿Ellos se mantienen qué? Tranquilos. En silencio. Es que ya ellos tienen una confianza en Dios tan profunda, que nada lo mueve de su posición, Marco. ¿Nada lo mueve de qué? De su posición. De su posición. Y ellos se mantienen firmes creyendo en las promesas divinas de Dios. Entonces la esperanza es algo tan profundo, que Dios es solo que está buscando hombres y mujeres, que no pierdan la esperanza, y más en estos tiempos. Que hay tanta maldad. ¡Claro! Estamos viviendo unos tiempos que se pueden contar los que tengan una esperanza viva. ¡Dios mío! ¡Se pueden contar! ¿Qué dice el Salmo 150? Mi boca alabará a Jehová. ¿Y qué dice el Salmo 91? El que habita bajo la abriga del Altísimo, ¿morará qué? Bajo la sombra del Unipotente. ¿Diré yo qué? Y yo voy a esperanza mía y castillo mío. Entonces el Salmita entendía que su esperanza venía de quién. De arriba. No del hombre. Hay gente que han perdido, están, Pastor, buscando empleo desesperado por mantener su familia. Y no encuentran, Pastor, están a punto de perder la esperanza. Esa gente, Marco, que se encuentran sin empleo, no es fácil cuando un hombre no tiene empleo, Marco. No es fácil. Y tiene hijo, tiene esposa, paga casa, paga billy, está sin trabajo. No es fácil, Marco. Entonces, ¿qué yo puedo decirle a cada hombre y a cada mujer también? Que no pierda la esperanza. Que se mantenga confiado en el Creador que le va a suplir un trabajo para que pueda mantener su familia. Porque hay gente en Estados Unidos, en diferentes países, en República Dominicana, que le oran a Dios, aunque no son cristianos, y le dicen, Señor, súpleme un trabajo. porque quiero salir a camino, sacar a mi familia hacia adelante. ¿Y qué le está diciendo Satanás? ¿Qué le dice? Tú no vas a conseguir nada. Y le vienen ministraciones para que pierda qué? La esperanza. La esperanza. No puedes perder la esperanza. Es cuando más debe de qué? De confiar en Dios. En Dios. Porque cuando la bendición tú la ves más lejos, es cuando está qué? Más cerca. Es cuando está más cerca. Wow. ¿Me entiendes? Es cuando está más cerca. Entonces, hay personas, Marco, sea Cristo Jesús glorificado, que muchas veces, amén, el enemigo tira fuertemente para que ellos no mantengan la esperanza. Pero en medio de la desesperación, el enemigo lo ataca para que ellos cometan errores. Ay, ay, ay. Y para que ellos desconfíen del Creador. De los cielos. Ya que el que puede ayudarlo en los momentos más difíciles, amén de su vida. Entonces, mi consejo es que esos padres que no tienen trabajo, madre, se mantengan confiando en el Señor y esperando tranquilos que Dios va a obrar. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová. En Jehová. Se inclinó a mí. Escuchó mi clamor. Entonces, ¿me hizo qué? Sacar del pozo la desesperación. Puso mi pie, ¿qué? En roca firme. Sobre peña y enderezó, ¿qué? Mi paso. Mi paso. Y luego puso, ¿qué? Palabra. Cántico. Alabanza. A nuestro Dios. Entonces, la esperanza es necesario en la vida de un hombre. El hombre no puede perder la esperanza. No puede vivir sin la esperanza. El hombre no puede vivir sin la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es como cuando tú te encuentras en el valle de la muerte, pero tú tienes como como algo dentro de ti que te dice que algo puede acontecer. El Dios está ahí. Mira lo que le... Mira, Jo vivió su peor momento. Pero Jo se mantuvo confiado en el Señor. Confiado todo momento. Entonces, no hay hombre sobre la fe de la tierra que le haya sobrevenido lo que le sobrevino a Jo. No hay. Y con todo eso, dice la palabra que Jo no blasfemo. Jo, Jehová quitó el nombre de Dios. Glorificado. Bendito. Así es. Entonces, Jo, la situación que atravesó no fue una situación cualquiera. No. La gente habla de Jo, predica de Jo, pero no sabe. Exhorta de Jo, da enseñanza y conferencia de Jo, pero nunca ha vivido lo que Jo vivió. Ni la mitad, ni un pinguito así. A profundo líder. Tú sabes lo que una mujer deciste a ti. Maldicia a tu Dios. Y muérete. Y muérete. ¿Y qué le digo a Jo? ¿Así sufren hablar qué? ¿La mujer es qué? ¿La mujer es qué? Se me fue esa ahí. La mujer es fatua. Necia. Necia. ¿Acaso? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? No, no sé ahí. ¿Recibiremos qué? El bien. ¡Wow! Y no recibiremos el mal. ¡Wow! Jo estaba aterrizado. Jo estaba hecho polvo. Polvo. Él decía, poname el bien que yo puedo recibir. Y no podemos recibir más. No fue guerra. Batalla. No pueden tener. Entonces, así hay cristianos. Así hay gente que ellos nada más están acostumbrados a recibir el bien. Pero cuando llega un mal a su vida, ya están... ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo me arrepiento el día que haya nacido. ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué establece la Santa Escritura? La Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. ¡Wow! Todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Dios mío. ¿Y qué dice la Escritura? Que nosotros fuimos llamados antes desde la fundación ¿de qué? De la tierra. Del mundo. Así es. ¿Y cómo fuimos llamados? ¿Con propósito grande? No, con propósito pequeño, grande. Puede ser que en tu nacimiento había pronóstico de tú no nacer, pero tu mamá tenía esperanza de que tú ibas a salir. Ella estaba confiada. No sé si tú me entiendes. Es así. Puede ser que los doctores dieron pronóstico negativo, pero ella tenía esperanza de que Dios iba a jobrar. de que su hijo iba a nacer. ¿A cuántas personas no le han dado diagnóstico negativo? ¡Wow! Que están ahí. ¿A cuánta gente no le han dado pronóstico del diablo de que sufren de azúcar y están depresivos de que sufren de la presión y están depresivos de que tienen cáncer en el páncreas de que tienen cáncer? Mi alma, ahora papá, en la garganta no acepte esos pronósticos del diablo. Confía y no pierda la esperanza. ¡Wow! ¿Cuánta gente no lo han los doctores rechazado? Porque ya no hay esperanza según la ciencia. Ya todo se perdió. Según la ciencia, la medicina, los doctores dicen que no hay esperanza, pero a Dios le gusta algo. Pregúntame qué. ¿Qué? Que cuando el hombre termina y los doctores termina, entonces ahí es que él arranca, ahí es que él empieza a trabajar para que la gloria no sea de los doctores sino sea del rey de reyes y señor de señores. Entonces no pierda la esperanza, guerrera. Personas que están atravesando por momentos terribles en su matrimonio, su esposo se le fue. Se le desgaritó con otra. Y ella está depresiva llorando, gritando y el diablo diciéndole mátate, ahórcate, mata a tus hijos, quítate la vida. Esa no es la solución de tu problema. La solución es acudir a Cristo. La solución es depositar tu confianza en las manos de Dios. Que no importa el problema, no importa la situación en el cual tú te encuentres, Dios va a obrar, Dios se va a glorificar. Tú sabes la gente que le están pidiendo su casa. Wow, sí. Que no tienen ni para pagar. Que no tienen ni para pagar. Gente que deben tres meses de casa y el diablo le está diciendo pierde la esperanza, abandona, suelta. ¿Y qué dice la palabra en el libro de Santiago 4.7? Someteo porque a Dios resistí al diablo y de vosotros huirá. ¿Dónde está la victoria y él existió en resistir? Al diablo que él va a tener. en aguantar, en soportar, en esperar. Es fácil esperar pastoral Adrián, no es fácil, pero tampoco es difícil esperar en el Señor. Aleluya. Porque cuando depositamos nuestra confianza en las manos de Dios, entendemos que quien va a resolver nuestra necesidad y nuestro problema se llama el creador del universo. Su nombre es Gloria. No es el hombre. No. No. No es el hombre. Tú sabes, madre, que le han nacido niños con problemas. Madre depresiva que los doctores le dijeron su hijo nació con cierto organismo del cuerpo donde no funciona, no están funcionando, no sé qué pasa, esto es algo raro, esto es algo que nosotros, la ciencia que estudiamos, la medicina en Cuba, nosotros nunca nos hemos chocado con casos como estos. No sabemos de a dónde proviene esto. No sabemos si es una enfermedad, no sabemos qué ha acontecido. Y madre, tan depresiva, madres se sienten llorando todos los días al frente de su casa. Muchas veces esperan una palabra de su pastoral un domingo, muchas veces esperan una palabra de una adoradora, esperan una palabra de un profeta, de un maestro. Tú sabes las personas que están en su casa llorando, gritando, frente a una cama, frente a una mecedora, frente a una silla, tal vez en el balcón, tal vez en la azotea, tal vez en el patio, tal vez en la terraza, llorando, gritando. Ya yo no puedo más, ya yo no aguanto más. Lo último que tenía de dinero lo gasté en medicamentos. Los medicamentos son caros de mi hija, pero tú no has entendido que el secreto no está en los medicamentos. El secreto está en el que te dio esa hija y el Dios que te la dio la puede sanar en el instante. Solamente hay que confiar y esperar pacientemente en Dios. Su nombre, gloria. Y vamos a ver las glorias de Dios manifestado. Y Dios se va a glorificar de manera especial. Entonces no puedes perder la esperanza. Hombre que su mujer lo abandonó. ¿Y cómo se siente? El diablo le ministra. El matrimonio nunca se va a arreglar. Tú sabes dónde ya está. Mátala. Mátate tú. Ahí no está la solución. No pierda la esperanza. No pierda la esperanza. Hay gente también, Marco, que le deben dinero. No dos o tres pesos, mucho dinero, millones. Y ellos están locos que les paguen. Y muchas veces quieren ellos, ¿qué? Tirar la toalla. No pueden perder la esperanza. Confiar en el Señor. Pastor, cuando mantenemos la esperanza, ¿qué puede suceder? Pueden suceder muchas cosas. Cuando mantenemos la esperanza, vemos los milagros de Dios manifestados en nuestra vida. Wow. Vemos la respuesta de Dios manifestada en nuestra vida. Vemos la petición de Dios trayendo respuestas contundentes sobre lo que estábamos esperando de parte de Dios. Profundo eso. Entonces, hay resultados profundos que se manifiestan en la vida del hombre y en la vida de la mujer cuando esperamos hasta el final. Amén. Así es. Y no nos desesperamos. Porque hay un dicho que dice que la desesperación es parte de qué? Del fracaso. Entonces, cuando tú no aprendes a depender de él y a esperar en él, entonces, Satanás lo que hace es que te desespera y se aprovecha para sacarte del propósito de Dios. Entonces, nosotros tenemos de punto es que no podemos salirnos del propósito de Dios ni tampoco podemos abortar el propósito. ¡Wow! No sé si me entiendes. Entonces, una vez que tú abortes el propósito te sale de su voluntad. Y una vez que tú sales del propósito entonces te sale del plano ¿y de qué? Y de lo que Dios iba a hacer en tu vida. Y de lo que Dios iba a manifestar en tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender el marco y el hombre debe de entender esto profundo es que cuando Dios se va a glorificar en medio de una espera la desesperación te va a visitar. Recuerda que cuando tú vas al hospital y hay diferentes pacientes hay una sala que dice ¿sala de qué? De espera. O sea que tú tienes que esperar con paciencia aún encontrándote en una situación desesperada por la situación de enfermedad que tú estás atravesando un dolor de cabeza una guerra un dolor que no cesa en tu vida tienes que esperar pero no solamente eso sino que los doctores aún te ven desesperado esa desesperación ¿no trata de qué? De desesperarlo a ellos. De descontrolarlo. No, se quedan quietos. Entonces, ¿qué hacen? Que aunque tú te encuentres desesperado Dios se mantiene tranquilo porque él sabe lo que va a hacer. No, que Dios tiene un tiempo para responder. Dios. Porque Dios no responde en el tiempo que tú quieres sino Él responde en el tiempo que Él entiende que debe de responder. y hay gente diciendo Dios mío me justicia ayúdenme. Entonces ellos dicen ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces Dios dice ¿hasta cuándo yo diga? ¡Wow! Él no es Dios. Porque cuando Dios diga no es cuando el hombre diga ¡Su nombre! Entonces el hombre dice ¿cuándo será mi milagro? Dios tiene el milagro en su mano. Dios está trabajando. ¿Qué tiempo tenía la mujer del flujo de sangre? ¡12 años, pastor! ¡Padeciendo! ¡Dios mío! Dice que había agatado todo lo que tenía. Por eso el dinero no resolvió nada. No pudo obrar. Pero yo escucho ¿de qué? De Jesús. Y ella dijo si tan solo tocar el borde. ¿Tú sabes lo que es el borde? ¡Wow! ¿El borde del manto? ¿Tú sabes lo que es el borde? ¿Tú sabes lo que es el borde? Respóndeme ¿qué es el borde? El borde del manto. ¿Qué es lo que es? Esto acá, mire. ¿Es el borde? El borde. El borde es lo que se arratra. Exactamente. Pero aquí lo usa. Eso se arratra. No, pero esto se arratra para todo el abajo. No. El borde es lo que se arratra. Pero el borde es esto, mire. Es lo que llega al suelo. Y ella dijo si tan solo tocar el borde de su manto ¿sería qué? ¡Sana! ¿Y qué aconteció? Fue sana cuando lo tocó. Cuando ella tocó el borde de su manto dice que el maestro dijo ¡Alguien me ha tocado! ¿Por qué él se dio cuenta que alguien lo había tocado? Si él tenía una multitud ¿Por qué qué? Salió poder. Él tenía una multitud porque él se dio cuenta que alguien lo había tocado. Porque alguien lo tocó con un propósito, con fe, creyendo. Porque yo me imagino que los discípulos estaban acostumbrados a tocarlo y nunca salió poder. ¿Y cuándo salió poder? Cuando alguien lo tocó con propósito. ¿Tú sabes cuándo salió poder? ¿Cuándo? Alguien lo tocó con una necesidad. Porque el poder se manifiesta cuando hay necesidad. Si no hay necesidad, el poder no se manifiesta. Dios líder, usted está navegando bajo dimensión. ¡Wow! Entonces, para poder manifestarse el poder es donde hay una necesidad. ¿Qué pasó con el hijo de Jairo? El hijo de Jairo estaba enfermo en la casa. ¿Y qué aconteció? Que Jairo fue y buscó al maestro y le dijo, si tú das la palabra a mi hijo Sanarat, no es necesario ni que tú vayas. Mira qué fe. ¿Pero era el hijo de Jairo? De un criado de Jairo. ¿Pero hijo? Sí. La hija de Jairo. La hija. ¿Tú estás viendo que tú lo lees? ¿Ves? Pero usted iba también me siguió la corriente. No, porque es que yo quiero saber cómo está el alumno mientras el profesor le está hablando. No puedo con el líder, Dios mío. No, pero es así, para todo. ¿Y qué hizo Jairo? Fue y le dijo al maestro, da la palabra que es mío. Mi hija sanará. En su casa había una necesidad. Y por eso aconteció un milagro. Cuando Jesús entra a la casa de Jairo, ¿qué hizo? Dejó los que estaban adentro. ¿Qué hizo? Lo sacó a todos. Y le digo a la niña, Talita, Talita, come. Aquí te digo, niña, levántate. Dios mío. Y enseguida se levantó. Porque es que donde Dios llega, algo tiene que pasar. Hay un milagro. Porque llegó Jesús. Llegó la esperanza. Pero Jairo tenía esperanza de que Dios podía levantar su hija. Tenía la fe. Entonces, por eso es que tú nunca puedes perder la esperanza aunque tu hijo esté agonizando. No sé si me entiendes. Eso bajó de allá. No, no, no sé si me entiendes de lo que estoy hablando. Eso está profundo. Entonces no se puede aunque tú hígate agonizando. No puede. Perder la esperanza. No. Demasiado por favor. No. No puede perderla. Wow, pastor. Dele una palabra a ese público lindo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Tu hermano pastor Adrián Rodríguez. Un consejo a todas esas bellas, lindas personas que nos escuchan en diferentes países, diferentes lugares, es que quiero decirle en esta hermosa tarde de que no pierda la esperanza. Tú que estás atravesando por momentos fuertes que el enemigo te ha dicho Dios no va a obrar, es cuando Dios está a punto de que el milagro que tú estés esperando se manifieste en tu vida, en tu casa, en tu familia. Madre que me escucha que su hija se encuentra interna, se encuentra padeciendo de todos tipos de enfermedades. Padre que me puedes escuchar que está atravesando por situaciones terribles. Higo que su madre está atravesando por cáncer, situaciones terribles. Tengo para decirte que no pierda la esperanza. Deposita tu confianza en las manos de Dios. Recuerda que la solución no te es lo brujo, no te es lo hechicero, la solución no te es prender un velón, la solución no te es llevar a tu mamá a donde lo brujo, la solución está en depositar tu confianza en el Señor y Dios obrará. Así que todas esas personas que se encuentran sin fuerza, sin ánimo, sin deseo, tengo para decirte y vine a decirte al conjunto de mi hermano Marco que no pierda la esperanza. Recuerda que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven sino permanecen para siempre. Gracias por estar en este video. Yo sé que tú has sido impactado por Dios. El líder ha soltado una palabra profunda de edificación, de milagro, de creer. Tú que estabas a punto de perderlo todo, que dijiste ya no tengo esperanza, ya mi deuda no serán pagadas. Confía y atesora esta palabra porque Dios tiene un milagro para ti. Hay personas que están pasando por momentos que ya quieren salir corriendo, dejarlo todo. Pastor, estoy a punto de perder mi matrimonio, no salgo embarazada. No la pierdas, la esperanza. Porque estás a punto de dar a luz y Dios te va a concebir un hijo en el nombre de Jesús. Solamente créelo y tú viendo este video levanta tu mano y di yo recibo mi milagro en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga y Dios te guarde. Somos Aposento TV. ¡Se murió! Mira esto. ¡El diablo en el día de hoy!